El anuncio de la Agencia Europea del Medicamento sobre la autorización de la vacuna para niños de entre 5 y 11 años permitirá la inoculación de más de 10.000 escolares o brensanos. El presidente de la Junta, Alberto Nuño de Feijóo, aseguró, tras la reunión del Consejo, que la intención es comenzar a vacunarlos en cuanto el Gobierno Central lo apruebe. El plan que se maneja es el de aprovechar las vacaciones de Navidad para administrarles las dos dosis de Pfizer y que vuelvan a las aulas con la pauta completa. La Junta espera indicaciones desde el Gobierno Central para preparar la campaña, Esta decisión llega en medio de un incremento de la incidencia entre los menores de 12 años todavía sin vacunar y que deja cuatro grandes brotes en la provincia con al menos 68 positivos.